¡Espera, Marshall! ¡Tienes que tomar el túnel de la derecha! ¿Marshall? Oh, Chase... No viste arañas ahí adentro, ¿verdad? No. ¡Al menos ninguna grande! ¡Vamos! ¡Chase se hará cargo! ¿Jake? ¡Jake! ¡No te preocupes, Jake! ¡Ya casi llego! ¡Jake está por allá! ¡Pero Marshall corrió hacia allá! Escucha, Rubble. Toma el túnel de la derecha y encuentra a Jake. Si puedes, libera su pie. ¡Chase, tú y yo encontraremos a Marshall! ¡Rubble! ¡Aquí abajo! ¡Resiste, Jake! ¡Te liberaré! Hola, arañita. Linda arañita. ¿Está todo bien, Rubble? Sí. Solo es una enorme y fea araña. Quizás le dé miedo a Rubble, pero para Super Rubble es una linda e inofensiva arañita. Disculpa, arañita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen movimiento, Rubble! ¡Quieres decir Super Rubble a una super velocidad! ¡Muy bien! ¡Dame esos cinco, Super Rubble! ¡Te ladro! ¡Lo hiciste! ¡Mi pie por fin está libre! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Necesitamos a Marshall! ¡Marshall, responde! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Es mi placa! ¿Ahora por dónde? ¡Jake! Tal vez no era por aquí. Estoy perdido en una cueva con... ¡Marshall! ¡Wow! ¡Rider! No te asustaste, ¿cierto? Estar en una cueva oscura no me asusta. Cuando están aquí. ¡Vamos, cachorros! ¡Jake nos necesita! ¡Son los Paw Patrol! ¡No! ¡Al rescate! ¡Estoy bien! Marshall, usa tu pantalla de rayos X para ver el pie de Jake. Trata de no romper nada. ¡Pantalla de rayos X! No veo ningún hueso roto. Creo que solo te torciste, Jake. ¡Qué suerte! ¡Marshall puede vendar tu pie, Jake! ¡Sale enseguida una venda! ¡Súper! ¿Puedes ponerte de pie? ¡No lo sé! ¡Au! ¡No puedo pisar! ¡Marshall! ¡Batón! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Gracias, Marshall! ¡No hay problema! ¡Cachorros! ¡Es hora de sacar a Jake de esta cueva! ¡Síganme! ¡Lo hicimos! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Me salvaron totalmente! ¡Otra vez! ¡Fue un placer ayudar! ¡Cuando nos necesites y sane tu pie, solo aúlla por ayuda! ¿Podría pedirte algo más? ¡Por supuesto! ¿Me llevas a casa? ¡No hay problema! ¡Marshall se va a encargar de eso! ¡Sí! ¡Vamos, amigo! ¡Fabuloso! ¡Se siente muy bien aquí! ¡Y mi pie está mucho mejor! ¡Rubble fue muy valiente! ¿Lo fui? ¡Es decir, por supuesto que lo fui! ¡Seguro, amigo! ¡Nada puede detener a Super Rubble! ¡No fue nada! ¡Araño! ¡Muchas gracias, Ryder! ¡No hay problema, Rubble! ¡Todos son supercachorros!